Estoy live. Por primera vez en la vida nunca he hecho un live, jamás. Así que debe de ser algo importante, ¿no? Mi amor, estamos live. ¡Ah, estamos live! No lo puedo creer. Bueno, ¿están listos para la noticia que les vamos a dar? Oye, han de pensar que vamos a tener otro bebé. Desmiéntelo, mi amor, por favor. Es lo primero. Pero, ¿cómo van a pensar que vamos a tener un bebé si ayer justo estabas diciendo que ya no me soportabas y que no podías vivir? Ay, pensé que me iba a balconar. Si ayer justo... Justo, exacto. Esas cosas no se dicen a mí. Hicimos la tarea justo ayer. No, pensé que ibas a decir algo peor. Así como me encontré algo en el baño tuyo. Ayer yo te dije, ¿por qué estabas haciendo maletas? Y tú me dijiste, porque ya me voy, porque ya no puedo de esta vida contigo. ¿Cómo dijiste? Porque a veces me aburro, a veces me harto cuando te pones muy intenso de que tengo que lavar todos los platos y ese tipo de cosas. Pero bueno, el caso es otro. Bueno, les tenemos algo que les queremos compartir. Tampoco es así como la gran cosa. Pero es algo muy padre y especial para nosotros. Así que los voy a mandar a la cuenta de mi papá, porque ahí vamos a hacer un live más padre. Entonces, ahorita que termine este live, váyanse todos corriendo a la cuenta de mi papá, Eder Vez, que se va a poner bueno. ¿Verdad? Se va a poner buenísimo. Y estamos esperando justo que se conecte. Espero que estén muy bien. Nos han conectado. Así que, bueno, les mandamos besos. Besos. Mándales besos, Kai. Besos. Así. Bye, bye. Vayan a la cuenta de mi papá. Mando besos. Ahorita que acabemos. Mando besos. Ah, ¿mandaste besos? A ver, manda besos. Arroba Eder Vez, obviamente. Ya sabes. Ah, ya no. Ahí está. Besos. 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 Hola, mi hija. Besos.